El Santo del Día Febrero 6 San Pablo Miki y compañeros mártires El primero que llevó el anuncio de la fe cristiana a Japón fue San Francisco Javier, quien trabajó allí de 1549 a 1551. En pocos años, los cristianos llegaron a ser unos 300.000. Humanamente hablando, es doble el secreto que hizo posible esta expansión. El respeto que los misioneros jesuitas tuvieron por los modos de vida y las creencias japonesas no directamente opuestas a la enseñanza cristiana y el empeño de insertar elementos locales en la predicación y en la administración. Fue catequista jesuita un joven llamado Pablo Miki, nacido entre los años 1564 y 1566, de una rica familia de Kioto. Quería ser sacerdote, pero su ordenación fue postergada sin edíe, porque la única diócesis todavía no tenía obispo. Además, en 1587, el emperador Toyotomi Hideyoshi, que se propuso la conquista de Corea, cambió su actitud benévola para con los cristianos y publicó un decreto de expulsión de los misioneros extranjeros. La orden se cumplió en parte. Algunos misioneros permanecieron en el país de incógnito y en 1593, algunos franciscanos españoles, dirigidos por Pedro Bautista, llegaron a Japón procedentes de Filipinas y fueron bien recibidos por Hideyoshi. Pero poco después, vino la ruptura definitiva, incluso por motivos políticos anti-españoles y anti-occidentales. En 9 de diciembre, fueron arrestados seis franciscanos, Pedro Bautista, Martín de la Asunción, Francisco Blanco, Felipe de las Casas, Francisco de San Miguel y Gonzalo García. Tres jesuitas, Pablo Miki, Juan Suán de Gotó y Santiago Pizay. Y 15 laicos terciarios franciscanos, a los que se les añadieron después otros dos, que eran catequistas. Después de haberles cortado el lóbulo izquierdo, los 26 fueron llevados a Meako, a Nagasaki, para exponerlos a la burla de las muchedumbres, que más bien admiraron la heroica valentía que manifestaron sobre todo en el momento de la muerte, cuando fueron crucificados en una colina de Nagasaki el 5 de febrero de 1597. Despertaron gran conmoción las palabras de perdón y de testimonio evangélico pronunciadas por Pablo Miki desde la cruz, y la serenidad y valentía que demostraron Luis Ibarak, de 11 años, Antonio, de 13, y Tomás Kosaki, de 14, que murieron cantando el salmo, laudate, fuere, don. San Juan Diego Radio, el mensajero de María.